Capítulo 36 Se reunieron los jefes de las familias de los Galahaditas, descendientes de Maquir, el hijo de Manasés, uno de los hijos de José, y fueron a decir a Moisés y a los jefes de familias de los israelitas. El Señor te ordenó a ti, Señor, que dividieras la tierra por sorteo entre los israelitas, y recibiste la orden del Señor de entregar la herencia de nuestro hermano Selofjad a sus hijas. Si ellas se casan con un israelita perteneciente a otra tribu, la herencia de ellas será quitada a la herencia de nuestros padres y agregada a la herencia de la tribu a la que ellas pertenezcan. Así quedará reducida nuestra herencia. Cuando llegue el año del jubileo de los israelitas, la herencia de ellas se agregará a la de la tribu a la que ellas pertenezcan y se reducirá la herencia de nuestros padres. Entonces Moisés, por orden del Señor, dio estas disposiciones para los israelitas. Tiene razón la tribu de José. El Señor ha dispuesto que las hijas de Selofjad se casen con quien quieran, siempre que sea dentro de los clanes de la tribu de su padre. La herencia de los israelitas no pasará de una tribu a otra, sino que cada israelita estará ligado a la herencia de su familia paterna. Las mujeres israelitas que posean una herencia en cualquiera de las tribus de Israel deberán casarse con un hombre que pertenezca a alguno de los clanes de la tribu de su padre, para que todos los israelitas conserven la herencia paterna. La herencia no pasará de una tribu a otra, sino que cada tribu estará ligada a su propia herencia. Las hijas de Selofjad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Majlá, Tirzá, Joglá, Milcá y Noá se casaron con primos suyos de la familia de Manasés, el hijo de José, y su herencia quedó dentro de la tribu de su padre. Estos son los mandamientos y normas que el Señor ordenó a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, a orillas del Jordán, frente a Jericó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!